Hola mis amores, aquí me tienen nuevamente, gracias por estar aquí, les voy a enseñar cómo hice este maquillaje, lo hice inspirado por el día de San Valentín, así que sigan mirando, vamos a empezar con hacer la forma de mi ceja y estoy usando la paleta de Morphe Brushes Brow Palette, es una paleta para las cejas y es en polvo, empiezo a darle forma a mi ceja y empiezo siempre con la línea inferior, dándole forma porque como ven no tengo mucha forma en mi ceja, sigo con la parte de arriba y como ven la línea de arriba no la estoy haciendo como la que hice abajo al principio de mi ceja, porque quiero que el principio de mi ceja sea más natural y no tan cargado, ahorita ya nada más empiezo a rellenar, relleno, cubro cualquier parte que no tenga vellito, sigo rellenando y ahí difumino la línea que hice en la línea inferior, la difumino para que haga una ceja natural, paso con mi LA Girl Pro Conceal, es un concealer y nada más lo que estoy haciendo ahorita es limpiando mis cejas chicas, limpio, limpio, para que se vea más definida, ahí está, está hermosa, ¿no? Paso con mi paleta de Doves of Colors Ice Cream Palette y voy a agarrar con mi brocha para difuminar, se llama, el color se llama Berries and Cream, el color que estaba aplicando y ahorita pasé agarrando el color Cone de la misma paleta, sigo difuminando y eso lo estoy aplicando en mi cuenca de mi ojo chicas, difumino, ahora paso con el color Blueberry Swords, y aplico un poquito, es un color rosado fuerte, luego paso con el color Hot Fudge, estoy usando la misma paleta chicas y el color Hot Fudge lo estoy aplicando en mi cuenca del ojo, agarro concealer de LA Girl Pro Concealer y lo aplico en mi párpado móvil como están viendo, nada más en mi párpado móvil, y ahí donde aplique el concealer lo estoy aplicando un color rosado, es de una paleta de BH Cosmetics, no tengo, no la tengo aquí cerca conmigo, pero es de BH Cosmetics, es un color rosado bien intenso, aplico, doy toques, y aplico un poquito del café, así nada más para perder y que no haya líneas, agarro el color, el color de la misma paleta Sherbert, y es un color como metálico, doradito, muy bonito, como color cobre, muy muy bonito, y paso otra vez agarrando el color Blueberry Swords, y lo aplico en mi párpado inferior, y también paso agarrando el Hot Fudge y lo aplico cerca de la línea de agua, se vea bien difuminado, listo, y paso aplicando delineador y lo aplico en la línea de agua, igual, agarro mi NYC Liquid Eyeliner, y empiezo a hacer mi línea, y pues es muy fácil, cuando tienes el tape, la cinta ahí al ladito, porque así ya no te tienes que espantar si corres mucho la línea, la colita de la línea, pero no hay problema, como pueden ver, voilà, la quito y listo, bueno, voy a pasar con mi rimel de Wet n Wild, se llama Maywear, y nada más aplico un poquito, abajo, las pestañas interiores son las que más me gusta cargar más, por igual, estoy aplicando mi pestaña, y las pestañas que ahorita estoy aplicando, son bien, bien, como dramáticas, muy bonitas, me encantan, me enamoré de ellas, me enamoré de ellas, muy bonitas, bueno chicas, ahí se vieron mis ojos, ahora paso con mi rostro, y voy a estar agarrando el corrector de Pro Daily Girl, y es el corrector verde, que tapa cualquier mancha, cualquier granito rojo, y todo eso, paso con mi base, y a la base me doy un Fit Me, dos pies, y empiezo a aplicarla con mi esponjita, una Beauty Blender, y doy toque, y la misma vez aplico, dejo producto, y esparso. Ya paso con mi concealer de Morphe Brushes, es el color Oats, y empiezo a iluminar mi rostro, y ya con mi brochita, empiezo a esparcer el producto, e iluminarlo a la misma vez. Me encanta esta parte de la iluminación, me fascina cuando lo hago, y también igual como siempre les he dicho, mucho cuidado con sus cejas, si es que tienden a poner primero su, maquillar sus ojos y sus cejas, paso, tengan cuidado. Paso con mi Bronzer Palette de ELF, y voy a estar haciendo mi contorno con un color que viene en esta paleta, cual me encanta. Y aplico, aplico, como el de este lado. Me encanta el contorno, me siento muy bien haciéndolo, porque me gusta como se ve de afilada tu cara, se ve más delgada, más bonita. Igual paso con mi nariz, haciéndola más delgadita, como pueden ver mi nariz es un poquito ancha. Con esto va a ayudar a que se vea un poquito más, más respingadita, más delgadita. Y paso aplicando mi rubor, y es de la misma paleta de ELF. Aplico el rubor, y el rubor se aplica arribita del contorno, chicas. Y siempre tiendo a sonreír un poquito para ver dónde están mis pómulos, y así saber dónde tiene que ir el rubor. Paso con mi Ben Eye Powder, y ese powder es polvo translúcido para sellar tu maquillaje, y se vea más amatizado. Prácticamente lo pones en las áreas donde iluminaste con el concealer. Ya nada más retiro, lo dejo reposar como por dos minutos, dos o cinco, y listo. Voy a agarrar mi iluminador de la marca Anastasia, y es el color Starlight. Y nada más lo aplico ahí, en mi nariz, en mi labio. Y paso con mi lip liner, y es de la marca Essence. Se llama... Berry. Berry, sí. Nada más delineo. Delineo. ¿Sí? ¿Se dice delineo? Delineo. Mis labios. Y nada más relleno también. Y con mi Gerard Cosmetics Lipstick en el color 1995. Aplico. Es un labial, cual me encantan los labiales. Y ya por lo último, chicas, roseo mi sellador de la marca Gerard Cosmetics. Pues, chicas, así me ha quedado. Espero que les haya gustado. A mí me fascina estar aquí, enseñándoles un poco de lo que yo hago. Un besote y les veo en la próxima. Mua. 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 Mua.